¡Suscríbete! A esta bolsa Literalmente la vi de lejos O sea, ya nos íbamos Y no sé Estaba, hagan de cuenta En una mesa así lejísimos Y hasta le dije a mi sobrina Le dije, mira esa bolsa Y me regresé a ver que tenía Y efectivamente vi que era ropa de Barbie Y aquí decía, o sea, ya decía aquí Barbie Clothes Entonces le pregunté al señor Pero es que ¿cuánto? Ya me dijo que 5 dólares O todo esto por 5 dólares O sea, es lo que me cuesta un outfit de Barbie Si voy al Walmart Literalmente es lo que pague por esta bolsa Y sin tantas partes Vamos a averiguar juntos Qué es lo que viene Y bueno, esta es de esas bolsas Así como donde vienen las comijas Es así grande Pero empezaron de cuenta como la mitad de esas O sea, está enorme Está enorme Así que la voy a estar abriendo Y pues vamos a estar sacando de aquí A ver que no sale Pero en la cajita de información Estaré dejando los links de los diferentes videos Para que día con día Puedan ir viendo O si ya pasó tiempo Y encuentran este video Y luego no encuentran el otro Y así En la cajita de información Van a estar listados todos los videos Y ahora sí, empecemos Y bueno Esta es la tercera parte De el video De esta bolsa Y Esta la vamos a la primera Y luego abrimos este Así que O bueno Aquí la bolsa Pero dejamos esas dos canastas Ya llenas de ahí Así que Ahora vamos con este Y yo creo que en este A lo mejor ya voy a sacar todo Porque no se ve que vengan muchas cosas Así que Voy a poner igual Mi timer Por 10 minutos Como lo he hecho en los otros Pero si veo que faltan Muy poquitas cosas Pues igual terminamos Todo depende de eso Así que Empecemos Ok Lo primero que viene Es este Que este es de Mary Kayden Ashley Este les digo yo Ese sí sé Porque lo tengo Esta pieza Y si vean Ahí está Mary Kayden Ashley So si Alguna ropita de estas De Mary Kayden Ashley De las gemelas Y viene esto Que de este Me parece que A lo mejor va con este Podría ser Bueno al menos eso parece No sé Pero viene un pantaloncito Viene esta faldita Me recuerda A lo de A la faldita que trae Les digo La muñequita Una muñequita que tengo De Harry Potter So podría ser que sea De ese De esa muñequita No estoy segura Tengo que checar eso Viene un pantaloncito Y este vean Es como doblado De aquí Viene una ¿Qué es esto? ¿Es una falda? ¿Una falda de plástico? Uy Trae como Cabellos Desespera Este cabellitos Vean Es como una falda O sea No sé si es una falda O a lo mejor es como A lo mejor es como Cuando van al salón De belleza Y meten la cabeza Por aquí Les ponen una Como capa Creo que podría ser eso A lo mejor no sé Y viene Este Que es un pantaloncito Y vean Este me viene doblado Debajo Y este trae Un cinto en blanco Viene un pantaloncito Rompedientos Very cute Ahí este Lo estiras Aquí se levanta Vean Ay Que bonito detalle Viene una Ropita para Kelly Trae tres muñitos Enfrente Vean que bonito detalle Una calceta Y este Ah Esta que usted Que asegura que es de esta Porque me acuerdo Que tenía yo la Barbie O la tengo La Barbie Que está vestida Con esta ropa Es de la Barbie De la FIFA Me parece Si Si Ahí dice 1997 FIFA 1997 FIFA Viene un vestido Oh wow En este vestido Tengo Que bonito Y este No dice nada Pero vean que bonito Esta Trae muchísima tela Y trae así Como un brillo Muy bonito Es así de arriba Very cute Viene una falda así Esta de hecho Me salió Al inicio del video Me salió otra Y la otra Era en azul Ahí vean Viene la blusa Yes Que padre Si Eso viene En la camisita También Que padrísimo Y viene la pelota Ay que genial Porque la pelota Esta no la tenía Y vean Trae el imán Y yo en la muñeca Que yo tengo Traía un imán En la mano Y no traía la pelota Y esta trae la pelota Bueno La bolsa trae la pelota Y si traía el imán Para ponerse en la mano Eso que se dice Y viene una camisita Y esta es de Ken Bueno dice Barbie Pero es una Este chamarra de Ken Como de Ken ejecutivo Vean Este si no me equivoco Es de los Barbie Fashion Packs Que salieron en los noventas O a inicios del 2000 También salieron Podría ser de los inicios del 2000 Viene esta Que también es de Barbie Y esta en otro video Me salió otra Muy parecida a esta Acá está Pero vean Simplemente que era en otro color Y vean Miren un vestidito Ay Ese como que traía Un este Algo aquí dorado Y se lo quitaron Pero es un vestidito Y también es de Barbie Oh wow No pensé que no Este creo que es de Stacy Este creo que es de Stacy Porque para una Kelly Es muy chiquito Y para una Barbie Digo perdón Para una Kelly Es muy grande Y para una Kelly Es muy Ya me revolví Ustedes me entienden Aunque tengo que decirlo bien Para una Kelly Es muy grande Y para una Barbie Es muy chiquito Tiene que ser Para una Stacy O Skipper de antes Ay que horror Ok Y luego viene Un Chorcito O es como un traje de baño Creo que es un traje de baño Porque creo que tengo La parte de arriba Y lo reconocí por esto Trae como unas Perlas Como un cinto de perlas Viene Un pantalón Es así Parece como si fuera De víbora Vean Como de piel de víbora Viene esta Falda Viene este Que es un vestidito Como para Annie Y este trae un botoncito Acá No sé si Vean Sí 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 Ese es original De Barbie Sí Es un vestido Como para las Kelly Vean Qué chiquito Viene una faldita También Súper chiquita Viene esto Que es como Esta ropa Trae bastantes cabellos Tengo que lavarla Muy bien Vean Esta viene Este Es como para cuando Salen del baño De la regadera Así Y acá salen Sacan las mangas Trae aquí por las mangas Y así Muy cool Y aquí se había caído Algo Vamos a ver Qué es Parece ser una falda Una falda Súper chiquita Sí Vean Qué chiquita está Pero esta le queda A lo mejor a Chelsea Y viene este Ay Qué padre Ok Esto es lo que más feliz Me puso de toda la bolsa Viene el suéter De la abuela De Happy Family Qué padrísimo Porque el suéter Yo no lo tenía Me salieron los lentes Se recordarán En el video anterior Me salieron los lentes Que los lentes Sí los tenía ya Y tenía el pantalón Y tenía la camisa Pero el suéter No lo tenía Y me acaba de salir Oh my gosh Yes Qué felicidad Ok Y viene esta Que es igual a esta Sí vean Son igualitas Son igualitas Viene un pantaloncito Y este Estoy segura Que es de un De un muñeco Bratz Vean eso Trae cartera Oh my gosh Estaba aquí metido Dentro de aquí atrás Y vean Es una carterita Y realmente abre Qué cosa tan más bonita Y este es de Bratz Este sí es un pantaloncito De Bratz Oh my gosh That's so cute Como si trajeran Una cadenita Y luego traer Su cartera Ay qué bonito Viene una Como faldita O es un vestido No creo que es un vestido O una blusa Porque vean Trae para sacar Las manos Por acá Por los lados Qué curioso Pensé que era una falda Pero no Es una blusa Viene una Mochila Vamos a ver Qué trae adentro Trae Un Libro Y dice Mattel 2001 Y dice Matt Eso es un libro De matemáticas Y adentro De la mochila Ay qué bonito Viene Un pantaloncito Sí Viene este Que es una chamarrita Miren este Qué bonita Está súper bonita Es una chamarrita Trae sus botoncitos Y está cosida En rosa Está linda Y viene este Que también este Si recordarán Me parece que fue En el video anterior Que me salió La blusita De este O short Ya no No pude quedarme Con la duda Era un short Lo que venía Vean Eso viene La parte de arriba Que es como un chalequito Y viene el short How cute Sí No Ahorita no se podía Quedar con la duda Y viene Una blusita Vean qué bonita Está súper chiquita Y trae un moñito acá Viene esto Que no tengo idea Qué es Viene Otra falda De estas De estas Grandísimas Ya es así Y ya Sonó la alarma Pero pues Vamos a continuar Porque ya no falta mucho Y bueno Viene esto ¿Qué es esto? Es que nada Porque sí que salió esto Es como un beso de tela No, 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 nada Viene una Esta que es como De corduroy Esta podría ser De corduroy Barbie No sé Pero sí Es un vestidito Y trae como Así Corduroy Y luego acá De maldita larga Viene una ¿Qué es esto? Un traje de baño Sí, un traje de baño Y un gorrito Sí, es como un gorrito Este de así Como un sombrerito Una pijama Qué bonita Viene esta Que es esto Los otros me salieron En los otros videos Viene este Que es como Del traje de baño Es la parte de abajo De un traje de baño Y este A ver cómo va Sí, este es así Y es muy parecido a este Creo que son como Que de la misma De la misma edición De Barbie Pero este es de shorts Y este es tipo Carzoncito Y viene una ¿Qué es esto? Un pantaloncito Sí Sí, es un pantaloncito No sé de qué muñeco será Puede ser lo mejor De alguna kelly Y dice cute Vean qué bonito Viene un vestidito En azul Y trae aquí Como mucho brillo Vean qué bonito Está de acá Así Y este también Es original de Barbie Viene esto Esto creo que es un zapato Viene este Que es una faldita No, no es una faldita Es una chamarra Hoy no puedo hablar No sé En todos los videos Creo que me equivoqué Al decir algo Al menos En una pieza Ay, vean este Qué bonito Viene una bolsita Esta es de Barbie O puede decir de quién Pero creo que esta es De Barbie De Barbie Supermercado Si no me equivoco Y vean este Qué bonito A ver Y este también Es original de Barbie Y este ¿Qué será? ¿De algún vestido? Sí, creo que este es Un vestido De a lo mejor De Stacy De Stacy De antes O una blusa De Barbie No, creo que para Blusa de Barbie Lo veo muy chiquito Y viene un Trajecito de conejo Qué lindo Para una kelly Y viene una camisita Y esta Así va Y es igual También original de Barbie Es así Ay, vean Miren la falda Esta también Esta me había salido La blusa En el video anterior Vean Esta es la falda Vean Qué bonito Y esta creo que es De Native American Barbie Me parece Y Una faldita Súper brillosa Esta También Esta es de Barbie Fashion Avenue Vean Qué bonita Está esta Trae así como Como bolitas De brillo So cute Ahí viene una faldita También Que podría ser Del mismo set De esa otra A ver No, creo que esta Es de esta A lo mejor O podría combinarse Con esta O sea, podría combinarse Con esta Pero si podría ser Que esta blusa Sea de Skipper Y a lo mejor Esta sea de Stacy Y esta Por algún motivo Siento que esta A lo mejor va con esta Y con alguna blusa Viene 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 aquí dentro Un zapato Vamos a sacarlo Viene esta cajita Vean Es un joyerito Vean Qué bonito Y este joyerito Yo tengo uno Que lo tengo por cierto En la casa de la tía Laura Y si recordarán Lo tiene ella Al lado de su cama Y pero vean Qué cosa tan más bonita Me encanta Nunca pensé encontrar otro Y vean Ya me salió otro Qué padre Es una de mis piezas Favoritas de esa casa Me encanta ese joyerito Y viene también Una faldita Y esta No dice nada Pero está muy linda Esa sí Trae Como diferentes tipos De De mezclilla Vean Mezclilla y mezclilla De lo mezclilla Azul Y luego trae Un corazón acá Y viene esto Que Esta es como que He hecho en casa No sé qué será Viene este Es como un saquito Vean Es como un saquito Tiene aquí Para sacar las manos O este es así Y luego para ver la cabeza Qué bonito Tienen unos panes Para hacer unas tortas Podría ser Para hacer unas tortas Viene un sombrerito Y vienen Dos sombreritos En amarillo No sé Ponerlos acá Porque también Los pelos Viene Una camisa Sí Una camisa De Ken Qué padre Nos salieron Varias camisas De Ken Bueno En los diferentes videos Nos salieron Varias de Ken Viene esto Que es como un tapetito Vienen las medias Ah Estas son las medias De este Yeah Eso nos salió El set completo Me salió El short Me salió La camisa Me salió La pelota Y las Y las medias O bueno Calcetas Y viene otra calceta Y viene otra calceta Y esas creo que Sí me salieron En los otros videos Y acá viene Otra calceta Y también sé Que me salió En otro video Porque era una garis So Qué padre Me salieron Varias calcetas Y viene Esto que dice Sí Y es un sombrerito Ven qué bonito Viene un sombrerito También así Y es de frutas Un calzoncito En azul No es azul Es verde Y me sigo equivocando Unos lentes de sol En color Rojo Y vienen Estos Que estos creo que son De Bratz O a lo mejor Son de Ken No sé No creo que estos Son de Bratz Creo que estos son de Bratz De hecho creo que Estos van con este Sí Creo que van con ese Y vienen Esos otros lentecitos Ven qué bonitos Viene esto La mariposita Vienen unos zapatos De Barbie Esos qué bonitos Están Vean Y aparte Están como bien firmes O sea No están así como que Aguados Ni nada Qué bonitos Están estos Oh I love These A ver si vienen Otros Vienen unos Para Kelly O para Tommy Unos tenisitos Viene Este Que estos creo Que son Estos no sé No sé De qué muñecas Están Iba a decir Que me recuerdan De Midge Pero no Creo que no Creo que no son Creo que me estoy equivocando Pero bueno Son estos Vienen unos tenis Tipo Así como de ¿Cómo se dice? Como Hammers Super cute Vienen estos Así clásicos En rosa Vienen otros panes Vienen otros panes Qué padre ¿Esto qué es? No sé qué es esto No, no tengo idea Qué es eso Viene una Blusa Sí Sí, sí es una blusa Una blusa transparente Completamente transparente Sí Vean esto Y ya es lo último Porque estos otros No traen par Ahorita les muestro Vienen algunos zapatitos Eso ya es lo último Vean Vienen estos Y es uno de estos ¿Cuál sería mi favor? Ya, ya la jugué Esto Este porque Quería tantísimo El suéter de la abuela Y ya lo tengo Qué felicidad Este, este Definitivamente Este es mi favorito Estoy muy contenta De haberlo Encontrado Que me haya salido Porque de verdad No saben cuánto Quería este suéter Era la única Fianza que me faltaba De la abuela Y creo que los zapatos Los zapatos Creo que no los tengo Tampoco Pero pues no importa Ya tengo El suéter ¡Yay! Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye